desde que fue la misma paola rojas quien dijo que ya estaba soltera y disponible en el mercado se ha hablado de quién podría ser el que llegue a ocupar el lugar que dejó sague y por lo que ya se difunde en medio se podría tratar de nada más y nada menos que el boxeador mexicano saúl álvarez recordemos que ya hace poco más de un mes sonó que paola había formado una gran amistad con el deportista pero ahora con su reciente pelea del día de ayer la conductora una vez más dejó claro que su relación con álvarez es muy buena y que quizá incluso va en busca de algo más fue por medio de la cuenta de instagram de paola que compartió unas fotografías donde se le puede ver que asistió a la pelea del canelo pero sobre todo que estuvo compartiendo con el boxeador puesto que se le ve primero al lado de sus hermanos dejando claro que paola ya se ganó a la familia del canelo y en otra fotografía aparece abrazada muy cariñosamente con el boxeador mientras recarga su cabeza en la del joven atleta así que ya empieza a sonar fuerte que quizá paola ahora quiere alguien joven tras su relación con saque más porque recordemos que ella misma ha dicho que tiene pegue con los jovencitos e incluso platicó una anécdota en un programa de televisa de cuando unos jóvenes europeos estaban hablando de su belleza y ella los escuchó por ahora ni álvarez ni paola han dicho algo sobre la posible relación así que habrá que esperar qué pasa más adelante pues al menos cariño y amistad se ve que ya hay y mucha quién sabe si salga algo más a la luz en próximos días y ustedes creen que harían una buena pareja o que alguno de los dos podría conseguirse una mejor opción si te gustó este vídeo dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos